Y eres de mi amor, y me dice que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero Tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, pa' bailar Estoy lista, pa' relozar Estoy lista, pero dime No lo trates, no No, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no...